bienvenidos bienvenidos a este su programa quiero vivir mejor yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó hoy tenemos muchas muchas cosas para todos ustedes pero como platillo principal vamos a tener una entrevista con el doctor ángel israel nuño bonales él es director de promoción de la secretaría de salud porque mañana va a haber un evento bueno mega padrísimo de la lucha de la lucha contra el cáncer entonces en este contexto de la lucha contra el cáncer pues van a promocionar un evento totalmente gratuito de una lucha libre y pues va a estar así como muy padre ahorita lo vamos a pasar en este siguiente bloque y bueno déjenme les digo que hoy es día 14 de febrero día del amor y la amistad y aún cuando suena trillado el sentido comercial que pudiera tener este día pues acuérdense 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 de las personas que quieres tú expresarles tu cariño tu amor tu afecto y bueno pues no te todavía tienes chanza del día de hoy a mí me han hablado muchas personas y yo estoy muy contento de poderlo hacer y a mí me da pues mucho gusto poder estar pues ahora sí aquí diciéndoles que este día del amor y la amistad se festejen todos yo si les les comparto tanto a través de mi face gilberto priego figueroa como a través de este hermoso canal de radio mujer en el 92 7 de fm y en el 880 de am les comparto que pues cuando menos te esperas de verdad de veras cuando menos te esperas es cuando llega de pronto la persona indicada a tu vida eso es increíble yo todavía hace unos meses pues no que anduviera sin rumbo porque tengo mi rumbo súper bien definido bendito sea dios lo tengo súper bien definido y pero por lo pronto dices ya puedo estar solo o sea aprendes a estar solo fíjense que en las relaciones humanas uno de los grandes problemas de parejas que tienen relaciones tóxicas tóxicas de a de veras tóxicas completas es el miedo a estar solo ese miedo a estar solos es así tremendo entonces prefieren estar viviendo juntos o llevar un noviazgo de la cachetada así como dicen de la vil cachetada por ese miedo a estar solos que lo que representaría aprender a estar solos el hecho de aprender a estar solos te da chanza de encontrarte con la persona que tiene este mismo pensamiento que mejor compañero que dios y tú nada más fíjate bien que dios y tú ese es el mejor compañero que puedes tener o los dos mejores compañeros que puedes tener porque tú te encargas de conocer a dios y te encargas de conocerte a ti mismo esto es algo así te encargas de conocerte a ti mismo y cuando estás en este canal y de pronto te llega la persona indicada la persona que está en este mismo canal que tú que dice ya aprendí a estar sola y de pronto te encuentras con alguien que es compatible con tu pensamiento tu crecimiento interior que es compatible con esta visión de vida y que al principio puedes llegar a tener así como pues miedo de decir chin o sea cuántos cuántos fracasos habré tenido yo en toda la vida pero híjoles estaré preparado y dice sí sí estoy preparado y se presenta la oportunidad cuando menos te esperas es cuando te llega o sea cuando fíjate viene cuando menos te esperas yo te puedo decir que la persona con la que con la que estoy saliendo es un encanto de persona es una mujer impresionantemente madura crecida en sí misma con una confianza total de la cual te empiezas a enamorar de esta persona te empiezas a enamorar porque dices wow es lo que yo he estado buscando es la compañera que estoy buscando en la vida y en esa forma te empiezas a entregar y entregarte es empezar a compartir todo entonces en este día del amor y la amistad le mando un besote a esta persona que me ha estado ganando cada día más mi corazón y que yo me he estado ganando su corazón y tú aprovecha aprovecha por favor para que lo puedas hacer de la vez pasada quedó pendiente una pregunta una pregunta que me hicieron y que ya no la alcancé a contestar que es ¿qué pasa cuando me quitan la vesícula? esa fue una pregunta que ya no la alcancé a contestar antes de irnos al bisturizazo déjenme les digo que no pasa nada la vesícula biliar Dios que no se equivoca no se equivoca que nos hizo cuasi perfectos cuasi perfectos dijo un día va a necesitar este ser humano más bilis para degradar la grasa de lo normal porque se va a inventar la birria el mole el pozole la barbacoa las carnitas etc y entonces la bilis se produce en el hígado pasa por los conductos hasta llegar al conducto hepático principal que es el conducto hepático común y se libera directo al intestino y la bilis sirve para degradar la grasa la vesícula es una bolsa que sirve de reservorio para cuando comemos más grasa y se estimula cuando comemos grasa en este contexto de comer grasa de comer esta cantidad extra de grasa se libera un poquito más de bilis entonces es una bolsa que contiene un poquitito de bilis y que se libera cuando comemos grasa cuando está enferma duele mucho se llena de piedra se llena de pus y cuando la retiramos prácticamente el organismo no lo resiente porque ya le estaba dando problemas no es como el apéndice que no sirve para nada el apéndice es secal la vesícula si sirve para algo si sirve pero cuando se enferma es mejor retirarla que dejar un grave problema ahí igual que las anginas las anginas si sirven para algo pero cuando se enferman es mejor retirarlas antes de que nos den mayor complicaciones entonces vámonos a un a una canción una pasamos Juanito a la primera canción que va a ser yo no merezco volver con Morat y en un momento más vamos a tener aquí al doctor Ángel Israel Nuño Bonales vámonos ya estamos aquí de regreso en este tu programa quiero vivir mejor bueno pues como les decía vamos a tener aquí al doctor Ángel Israel Nuño Bonales ya está aquí con nosotros para conocer un poquito de estadísticas de cáncer de niños él es epidemiólogo pero sobre todo para promover un evento en donde está involucradas muchas instituciones ahora sí como haciendo el recordatorio de la ayuda que se necesita para los niños con cáncer bienvenido gracias por estar aquí mi estimado doctor Ángel Nuño muchísimas gracias doctor Priego es un placer recibir la invitación y efectivamente a propósito de lo que es el día mundial o día internacional de lucha contra el cáncer infantil mañana 15 de febrero este fíjate que antes de que sigas a veces como que las personas dicen como que tiene cumpleaños el cáncer y yo les digo no a ver tú me dices no es como poner una fecha para recordarnos que tenemos que no bajar la guardia verdad no es que estemos festejando el cáncer pues como vamos a festejar el cáncer lo dijiste muy poéticamente es una conmemoración precisamente alusiva a recordarnos la importancia que existe la enfermedad esta fecha se instauró desde el 2001 en Luxemburgo no tiene mucho es un problema de salud mundial hablamos que aproximadamente en todo el mundo cada 3 minutos muere un niño por cáncer en todo el mundo aquí en México existen por cada año entre 5 y 6 mil casos nuevos de cáncer al año en todo México Jalisco actualmente tenemos un registro de 2 mil 156 niños con cáncer la sobrevida de los pequeñitos con cáncer es del 56% a nivel nacional en Jalisco buscamos estrategias para que esta sobrevida aumente hablamos de que en Jalisco hemos llegado a alcanzar del 70 al 75% en la sobrevida y todo esto va encaminado a la difusión de lo que bien estabas comentando que son los signos de sospecha para un diagnóstico temprano que nos dará un tratamiento oportuno gracias a este tipo de eventos y que ahorita vamos a hablar de esto gracias a la difusión de los síntomas y signos de sospecha temprano podemos entonces acercarnos a lo que es un tratamiento oportuno y mejorar la sobrevida en Jalisco tenemos como principal causa de cáncer infantil los linfomas tipo Hodkin y no Hodkin tumores sólidos las leucemias específicamente la linfoblástica aguda en un 80% es decir son problemáticas que existen que conviven con nosotros inclusive el cáncer infantil es una de las principales causas de muerte en niños de 5 a 14 años híjoles más razón para que nosotros como papás digo ya mi hijo ya más grande ya está más chico ya está bien grande pero finalmente los que tienen niños todavía pequeños estar al pendiente de que alguna protuberancia tiene tos ya tiene un mes una tos seca pues no tendrá algo más o se le está ya no ve o sea que es lo que tenemos que poner como papás nuestra atención con nuestros hijos así es y de repente perdemos el barco perdemos la brújula diciendo y que tan frecuente es hablamos doctor Priego de 5 a 6 niños por cada 100 mil menores de 18 años de 6 a 9 perdón de 6 a 9 niños por cada 100 mil esa es la tasa de incidencia entonces es un problema real es un problema que va en crecimiento y como podemos sospechar cuáles son estos signos pero si ya te dices 100 mil 100 mil estás hablando de que a lo mejor aquí en Guadalajara de estas edades comprendidas debe de haber ¿cuánto te gusta? 3 millones de esos debe de haber unos 300 400 casos aquí en Guadalajara pues es un titipuchal son muchos y definitivamente es un problema real ¿cómo vamos a sospechar? efectivamente bien lo comentabas puede existir alguna bolita alguna protuberancia vamos a decirlo para que la gente lo entienda alguna manchita o moretón sangrados anormales muy importante la palidez de repente también niños que se perciben o se manifiestan cansados fatigados sabemos que un niño está para arriba para abajo y de repente los papás tú también eres papá decimos es que el niño no se queda quieto y qué bueno porque es un niño sano de repente hay estos dichos culturales tienen algo de razón un niño cansado también no es normal hay niños también que manifiestan dolor dolor en articulaciones dolor de músculos de hueso y esos son signos y síntomas de sospecha otro muy específico es por ejemplo el dolor de cabeza un niño no tiene por qué tener dolor de cabeza o fiebre persistente y hablamos de más de dos como bien decías semanas semanas con fiebre con picos febriles que no se identifica un foco infeccioso algo está pasando qué les parece qué interesante todavía alcanzamos bien ¿verdad Juanito? cuando estamos hablando de juntar asociaciones hospitales suena como fácil o sea como si fuera una fiesta de la casa pues háblale al compadre Pancho a la comadre pues sí así suena fácil pero juntar instituciones coordinarlas en un evento tan grande como el que me estás comentando ya se vuelve una tarea prácticamente hasta titánica en un evento este magno así es y es este ha sido realmente una experiencia muy formidable todos nos sumamos y hablamos Secretaría de Salud OPE de Servicios de Salud IMSS ISTE DIF junto con Secretaría de Educación 14 asociaciones civiles las cuales se dedican de alguna manera directa al apoyo de las familias interesante también el medio del espectáculo vamos a hablar Arena Coliseo específicamente a través de toda su infraestructura y el Consejo Mundial de Lucha Libre más de 30 luchadores de hecho de categoría internacional estarán brindando un show gratuito todo esto es gratuito iniciativa privada también hay marcas que el día de mañana van a regalar sus productos juguetes comida los comediantes FG University que es un colectivo de comediantes y de payasos estarán también amenizando la función previamente y durante la función entonces va a ser una fiesta una fiesta realmente muy importante en donde no hay un color no hay una institución que sobresalga somos una sociedad y eso es el mensaje que estamos dando como sociedad estamos preocupados por esta por esta enfermedad y tenemos que difundir que el cáncer existe que el cáncer es curable y que ante una sospecha hay que acercarnos al médico que va a ser donde va a ser como le hago para anotarme a ver como como ya te vendí el proyecto ya 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 quiero ir más de 30 luchadores va a estar ahí entre ellos mi favorito que es el rayo de Jalisco contra satánico bueno va a estar increíble mañana a las 12 del día en la arena Coliseo de hecho empieza toda esta parte de los comediantes y los payasos desde las 11 de la mañana entonces pueden llegar el día de mañana quien nos escucha lleguen entre las 10 y las 11 de la mañana a las taquillas de ahí de la arena Coliseo los boletos son gratis los boletos son para un control obviamente de los lugares pero es gratuito todo lo que van a recibir el día de mañana es gratuito van a recibir bueno además de toda esta calidez de las asociaciones como patitas de ayuda que está aquí con nosotros acompañándonos que es parte de este colectivo de asociaciones van a recibir información de salud van a recibir también de repente las personas dicen y a dónde acudo bueno vas a ver una lucha libre vas a apoyar a una causa y también vas a tener ahí a las instituciones que te van a poder orientar de a dónde acudir qué padre qué bárbaro qué increíble y bueno entonces mañana arena Coliseo que es ahí de la calzada media cuadrita medrano medrano una cuadra y media si acaso así es subiendo la calzada ahí es donde van a poder acudir desde las 10 10 y media de la mañana y bueno me imagino que los que llegan son los que van a alcanzar ya están repartidos muchos boletajes pero todavía hay boletos para mañana para la gente que llegue y bueno pues aprovechen y dónde consigo yo el mío bueno ahorita me dices ahorita y bueno también está con nosotros de patitas al aire a ver vamos a ver hola hola qué tal mi nombre es Judit Campos bueno nosotros somos soy parte de un equipo de terapia asistida con animales de la asociación patitas de ayuda es una asociación civil bien establecida nosotros nuestra función es vamos a este Magno vamos a este a este evento precisamente a apoyar la causa nosotros nuestros perros de terapia también van con niños con cáncer vamos al al hospital Soquipan visitamos estamos en oncología pediátrica y aparte bueno nosotros también tenemos otra función que es de ir al CRI vamos a asilos vamos a diferentes instituciones como con nuestros perros nuestros animales ya también hay un gallo dentro del hay un gallo hay un puerquito también y los demás la mayoría son perros y nuestra función es apoyar a los niños apoyar a la gente en situación vulnerable en el caso de los niños con cáncer lo que nosotros hacemos es estar con ellos pasar un rato agradable con ellos hacer que olviden un poquito es la situación de su enfermedad un poco los perros en sí el doctor no me mentira el hecho de acariciar un perro provoca endorfinas las endorfinas que son las de la felicidad no soy médico pero sé que eso es lo que produce un perro entonces los niños incluso sus caritas cambian hay niños que están llorando porque les están poniendo pues el medicamento y los perros lo que hacen es que los acompañan en sus procedimientos en sus tratamientos y hacen que el niño de alguna manera olvide y tome el tratamiento como parte de un juego y bueno pues aquí está ¿cómo se llama? ¿es perrita? ella es reina y chino quedó ahí afuera ok vamos a entrevistarla al chino wow 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 eh ya ya contesta contesta vámonos un bisturizazo recuerda que estás en la mejor estación así es aquí en Radio Mujer en el programa Quiero Vivir Mejor vámonos ya estamos aquí de regreso en este tu programa Quiero Vivir Mejor hoy con nosotros la señora Judit Campos Campos acércate Judit con la señora Judit Campos ya le quité a reina aquí los que están en el Face la pueden ver es una tipo maltecita ¿verdad? sí es una maltecita pero súper cariñosa súper cariñosa fíjate si yo nada más de estar ahorita acariciando me siento rico y a gusto por dentro mi ser ahora que será alguien que está tan ávido de sentir el calor de algún ser que está ahí cerca como sería un perrito que pues nada más saben agradecer sí sí los animalitos los animalitos te hacen sentir muy bien de hecho el teo el contacto el simple contacto con ellos te da paz te da tranquilidad ahora bien nosotros lo que hacemos además de eso teo muchas veces los acompañan en sus terapias este en el caso de rehabilitación física bueno nuestros animalitos en el equipo varios hacen diferentes cosas y si un niño necesita por ejemplo hoy fuimos al CRIT si un niño necesita moverse mover el tronco hacia adelante y les damos un premio al perrito para al perrito lo ponemos allá y el niño tiene que levantarse y darle el premio entonces esto ya lo va haciendo de una manera como juego a tipo de juego hay niños que muchas veces no quieren hacer sus terapias o simplemente el hecho de que les inyecten no pues obviamente no es nada agradable que te inyecten entonces acercamos al perrito se distraen un poco mira acaricia de todo y se dejan no todos te voy a decir que no todos porque siempre el piquetito como que te hace brincar brincas pero los perritos lo que hacen es darles esa paz esa tranquilidad hacen hacemos actividades lúdicas dependiendo de donde vamos y se trata de terapia física pues lo que nos diga el terapeuta porque nosotros no lo somos ni el perro mucho menos lo que nos diga el terapeuta es lo que nosotros vamos a hacer si el niño tiene que estar con el tronco fijo tenemos al animalito inquieto y ellos lo cepillan lo hacen el movimiento de sus manos niños con autismo también o sea niños con diferentes qué modo te digo diferentes capacidades o diferentes capacidades diferentes capacidades y ellos lo que hacen es esto es actuar interactuar con los niños hacemos actividades lúdicas y los niños realmente se sienten motivados a hacer sus terapias se sienten tranquilos para poder ellos este estar bajo un tratamiento o simplemente a veces llegamos a mí me tocó un niño en el hospital Zokipo que estaba muy muy triste le estaban poniendo este su tratamiento y en ese momento llegamos dice oye ella quiere un perrito chiquito ella por la ventaja de lo pequeño podemos subirle en una silla de ruedas se puede subir en las piernas y entonces se la acerqué el niño tenía miedo estaba muy receloso comenzamos a hacer confianza el niño acabó sonriendo por ahí anda una foto ay bendito sea Dios que bueno se le olvidó la de un lado no podíamos que manipular a reina pero le empezaban al llamado entonces le colocaba a reina lejos dale un premio llámale y le daba risa que la que la reina brincaba sobre él o sea brincaba para tomar el premio y de estar un niño triste este sometido a su tratamiento y sintiéndose mal muy probablemente el niño cambió y como ese niño han cambiado y han surgido magias entre con nuestros perros de terapia y con los diferentes animalitos que tenemos bueno ahorita tenemos al gallo al famoso porfirio se llama porfirio es un minigallo este colombiano y no es da mucha paz se los damos en el asilo a los ancianitos y el y porfirio se queda dormido y este y los los abuelitos se quedan felices con el gallito y lo tienen al gallito están contentos te digo es eso es una gran terapia con los animalitos aparte que a veces surge la magia en ellos ahí van a estar ustedes en el evento ahí vamos a estar apoyando ese evento ahí vamos a estar presentes se van a llevar sus mascotas nuestros perros nuestros perros de terapia si ahí vamos a estar ahí ahí queremos verlos a todos saludarlos y esperamos que vaya muchísima gente sabemos que vaya muchísima gente porque ya se han repartido muchísimos boletos así que ahí tenemos ahí los queremos ver bueno aquí en esta estación dicen ustedes que tiene que ver Radio Mujer con todo este evento recuerden ustedes que pues Radio Mujer todo promo medios por parte del señor José Pérez con mi gran esperanza el hospital mi esperanza pues son son ellos promotores de todo lo que es esto de los niños con cáncer y todo el apoyo que le dan a las instituciones sobre todo al hospital civil pues ya lo sabemos y lo tenemos perfectamente conceptualizado vamos a otra vez de nuevo con el doctor Ángel Israel Nuño platícanos otra vez de nuevo la invitación cómo va a ser el evento quién es cómo el rayo de Jalisco contra satánico eso va a ser una de las de las estelares va a estar muy bueno ahorita que escuchábamos a Judit y vi en ti la emoción de escuchar esta historia y este altruismo imagínate de repente hay mucha gente que tiene este tipo de intenciones y este tipo de asociaciones y lo desconocemos inclusive hasta como los mismos médicos tratantes este es un foro muy interesante para conocer diferentes asociaciones que tienen alcances y que tienen apoyos para que la gente los conozca para que nosotros los conozcamos y también de eso se trata de convivir de ser incluyentes te comentaba antes de entrar al aire que tenemos contemplado entre mil y mil entre mil doscientos y mil cuatrocientos niños que en estos momentos están luchando contra algún tipo de cáncer y sobrevivientes de cáncer ellos van a estar es uno de los objetivos del evento que ellos estén presentes que ellos sí porque es un tema de inclusión ellos son parte de esta sociedad que se perciban así que puedan ir a la arena coliseo a disfrutar una lucha libre profesional obviamente va a ser una lucha libre dedicada y un show para niños entonces en este sentido de repente la pregunta es que si va a ser violento no, no va a ser violento realmente pues bueno de eso se trata de ser lúdico de ser recreativo para los niños que no han tenido la posibilidad de ir a la arena coliseo ahora van a estar ahí y va a ser su evento y van a gritar y van a disfrutar y para el resto de las personas que acompañamos y vemos a los niños que son parte de esta sociedad y decir mira existe existe esta problemática tenemos que apoyarlos y sobre todo tenemos que difundir que esto puede puede pasarle a cualquiera y realmente somos parte de una sociedad incluyente ¿qué les parece? esto lógicamente pues es como les digo un esfuerzo así mega esfuerzo para poder hacer y sacudirnos todos como sociedad y por otro lado pues también recordar que toda la ayuda que en su momento cada quien en lo suyo pueda otorgar a todo este grupo de asociaciones pues claro que va a ser súper bienvenida a ver Judit ¿cómo cómo se maneja tu asociación donaciones desde tiempo dinero desde yo donar una hora a la semana ¿cómo es? voluntariado sería lo ideal porque es una asociación civil sin fines de lucro entonces lo ideal sería por ejemplo que gente que quisiera ser voluntario en nuestro equipo sería maravilloso claro los perritos no cualquier perrito bonachón o buena onda como decimos puede ser un perro de terapia un perro de terapia tiene un proceso primeramente debe ser un perro amigable por ejemplo como reina y como todos los del equipo tienen que pasar un examen de temperamento de acuerdo al examen de temperamento se va a dar cuenta nuestra directora es la que lo hace la doctora Gloria Cepeda es quien hace los exámenes de temperamento porque es una experta de hecho es la fundadora de esta asociación y de perros de terapia así que tenemos que irnos al bisturizazo pero vamos a seguir con esto nos vamos con esta canción sola con Luis Fonsi para que la disfrutemos ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir mejor hoy con un programa especial promocionando este evento del día de mañana que es el día internacional de la lucha contra el cáncer si verdad si es correcto de la lucha contra el cáncer acá en la arena coliseo acá en medrano arriba de la calzada independencia bueno pues a partir de las 10 y media 11 todavía quedan algunos boletos para que puedas disfrutar de luchas payasos convivencia y sobre todo conocer todo el esfuerzo que hacen tanto instituciones como personas y asociaciones civiles conformadas por personas porque no nada más es el nombre de la asociación sino son las personas que hacen posible estas asociaciones y sobre todo pues encaminadas a que conozcas también a los grandes héroes que yo siempre les he dicho que aquellos que tienen cáncer en automático se vuelven guerreros son guerreros que están peleando por su vida porque esta enfermedad si no se atiende pues es definitivamente mortal no sé que más quieras opinar doctor Ángel si así es que es completamente gratuito que es un evento gratuito para los niños para las familias no tienen que ir más no tienen que llevar dinero tienen que llevar su buena actitud sus ganas de divertirse las ganas de convivir ahí van a haber opciones de repente por voluntariados y demás al cáncer infantil sácalo del ring porque como bien lo decía son luchadores y ese es el eslogan del evento al cáncer infantil sácalo del ring es una lucha de algunos pero es un triunfo de todos finalmente en este contexto si alguien quisiera aquí comunicarse o algo estar en contacto con patitas de ayuda o en la asociación hay alguna forma de contactarlos pues de igual forma vamos a estar ahí y ahí les podemos dar información la otra manera de contactarnos quienes no pudieran ir por alguna razón es por medio de facebook e instagram y estamos como terapia asistida con animales patitas de ayuda terapia asistida con animales patitas de ayuda así es bueno pues no me queda más que decir muchísimas gracias por habernos compartido todo esto el día de hoy me da muchísimo gusto mañana que sea un éxito este evento y finalmente todo 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 va encaminado a este ese recordatorio de que esta es una enfermedad que hay que poner mucha atención no pensar que puedan estar jugando hasta que un profesional te diga efectivamente pues lo vamos a mandar al niño a ver que lo vea la psicóloga porque se está queriendo hacer pero mientras tú no juzgues ni diagnostiques ve con un profesional para que si el niño está cansado lo ves paliducho tiene fiebres inexplicables le encuentras una protuberancia ve que te descarten una lesión más vale ahora sí exagerar que pecar de pichicato es correcto yo creo que es este el tema es sensibilizar el tema es concientizar el día de mañana es uno de los objetivos precisamente los esperamos te esperamos ahí entonces a todos los que nos estén escuchando lleguen más o menos como las 11 de la mañana entre 11 y 11 y media hay boletos disponibles gratuitos en las taquillas de la arena coliseo entonces lleguen con tiempo para que también hagan el recorrido porque a los niños que vayan les van a obsequiar les van a dar obsequios ah entonces pues tiene que aprovechar pues claro que sí entonces pues qué les puedo decir muchas gracias muchas gracias doctor priego gracias gracias y pues ahora sí se despiden aquí el doctor ángel israel y judit con su hermosa reina mira nomás se quedó bien en tus brazos a gusto a gusto muy bien vamos a continuar nosotros con este programa quiero vivir mejor les decía de la pregunta que me hacían la vez pasada acerca de esos mitos de no te quites la vesícula porque entonces se te va a derramar la bilis ese es un mito que bueno ha pasado para que se den una idea viene desde 400 años antes de cristo con la escuela hipocrática de los humores y por qué razón se da todavía en la actualidad pues porque la magia de la curación la medicina y todo pues no no tiene fecha punto será desde hace 400 desde hace 2400 años pero sigue siendo en la vox populi tan firme como si fuera desde ahorita esta viene porque la teoría de los humores desde tiempos hipocráticos que hipócrates fue el padre o es el padre de la medicina es el padre de la medicina porque logró organizar en lo que es sintomatología que tiene el paciente y que le voy a dar o sea entonces se empezó a hacer como pequeñas hojas en donde ponía a ver este grupo de pacientes se queja de tos ok vamos con los que tienen tos y entonces empezó a organizar y empezó a hacer como una enciclopedia de enfermedades y a cada una le daba el hipócrates se manejaba en la teoría de los humores y eran cuatro humores los que tenía entre la bilis y demás entonces dentro de estos la bilis era la bilis amarilla y la bilis negra la bilis amarilla la empezaron a relacionar con el hígado pero fíjense bien cuando tú te enojas te pones amarillo y entonces Marte el dios de la guerra te hace que te pongas amarillo y entonces se empezó a cruzar la información estás enojado entonces estás derramando bilis y por lo tanto no te pueden quitar la vesícula ¿por qué? porque la bilis se te va a derramar y te vas a poner de color amarillo hoy sabemos que nada tiene que ver nada tiene que ver los humores que en su momento Hipócrates trató de encontrar una explicación a las enfermedades hoy sabemos que la bilis pues no se derrama digo no se derrama en forma normal a menos de que haya una ruptura o algo más entonces en ese contexto en ese en ese pensamiento mágico nada tiene que ver entonces cuando te operan de la vesícula la vesícula lo que hacen es cortarla en su inserción del conducto que viene con la bilis desde el hígado y drena directamente en lo que es el intestino y hoy con las técnicas modernas entre mínima invasión la paroscópica pues prácticamente la posibilidad de un incidente accidente casi prácticamente es nula entonces acércate a un profesional pero desde ahorita te lo digo si estás enfermo de la vesícula más vale operarte antes decían no te operes porque se pensaba que antes te alcanzaba la muerte pero pues antes se moría el hombre a los 50 años y la mujer a los 55 hoy el hombre se muere a los 75 y la mujer casi a los 80 entonces todavía tienes 30 años más de posibilidades de tener serias complicaciones de tu vesícula y lo mejor es quitártela cuando todavía estás aún sano no me queda más que decirles nos vamos a ir con una canción Juanito todavía alcanzamos unos dos minutitos perfecto bueno pues otra vez vamos a hacer el recordatorio aprovechando que está aquí el doctor Ángel Israel Nuño platícanos de nuevo vuélvenos a hacer esa para que se animan esa conciencia de una enfermedad en donde se quiere gritar a todo a todo el medio de que hay que tomar conciencia del cáncer el cáncer en los niños y apoyarlos en lo que se pueda así es y yo lo noté cuando te lo comenté la estadística de 6 a 9 menores de 18 años por cada 100 mil a veces lo vemos como muy lejano pero ya cuando vemos esta estadística que muere un niño cada 3 minutos en el mundo que hay de 5 a 6 mil pacientes nuevos cada año en México empiezas a contextualizar y a decir es un problema grande es un problema que va creciendo por nuestros hábitos alimenticios por nuestro contexto muy importante la genética pero no podemos eso no lo podemos modificar que si podemos modificar hábitos hábitos alimenticios un adecuado este contexto para hacer ejercicio para enseñar a nuestros niños que es lo saludable que es lo saludable finalmente recuerden que somos a veces ahora si como dicen somos lo que comemos y todo también pues las situaciones de preocupación estrés y sobrecarga y dejar de hacer ejercicio estamos diseñados para el movimiento el estilo de vida los cambios en el estilo de vida que bueno yo creo que aquí lo has hablado y es un tema de mucha profundidad los cambios en el estilo de vida junto con nuestra genética que no estaba preparada para este estilo de vida porque bien lo comentas teníamos una vida activa antes de todas estas comodidades tecnológicas pues nos han orillado y nos han acercado a este tipo de enfermedades actualmente que nos duele y nos duele mucho ver a niños con una esperanza de vida ya lo hablábamos del 56% que tenemos hacia donde tenemos que emigrar obviamente cambios en los estilos de vida que nos modifiquen eso terapias en donde podamos encontrar también un diagnóstico cada vez más temprano un tratamiento más oportuno y rebasar esa meta que es que lo pone la OMS del 80% de sobrevida que les parece bueno pues el tiempo se nos fue rapidísimo no me queda más que decir muchas gracias Judit muchas gracias doctor Ángel por estar aquí con nosotros wow 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 ahí le estamos dando las gracias a Reina dice wow wow no me queda más que decir gracias nos escuchamos el día de mañana con el doctor Omar Alfaro y recuerda si tu médico no cree en Dios te pregunto que estás haciendo ahí cambia de médico yo soy Gilberto Priego quédense con Loco con Andrés Calamaro que Dios los bendiga compro minutos para pensar